Hey, hola a todos, hoy les trae un nuevo video y estamos aquí de vuelta en Minecraft Y bueno, hoy les voy a enseñar algo bastante peculiar Que es una trampa de Enderman Que ya les quería compartir, pero se me había olvidado He creado mi pequeño santuario hacia el Ent Y bueno, lo primero es dirigirnos al Ent Matar al Ender Dragon, yo ya lo tengo, bueno, ya lo asesiné aquí Ajá, y luego lo que tenemos que hacer es un puente lo más alejado posible del Ent Para eso yo hice un puente, pero no exactamente para caminar, sino con rieles Yo voy Bueno, le he puesto agua para que no aparezcan Enderman encima Y lo alejé hasta donde ya no hace render el Ent O sea, ya no se ha renderizado la parte del mundo que es el Ent Y ya casi vamos a llegar Acá la vasita Sigo sin mods, no sin instalar mods Muy bien, ya estamos aquí Y lo primero que necesitaremos es cualquier material Por ejemplo, yo voy a usar cuarzo Me gusta el cuarzo Vamos a empezar a hacer una plataforma ¿De qué será? Bueno, déjenme pensarlo Unos 10 12 bloques Muy bien Barandal 2, 4, 6 2, 2, 2 Y están 12 bloques Muy bien En estos 12 bloques Tenemos que levantarle la altura ahora acá Lo voy a hacer con otro tipo de cuarzo Con este cuarzo Muy bien Levantar acá la altura Y una plataforma de 4 bloques Muy bien Ya casi Ya acabamos Muy bien Y una vez aquí Vamos a levantarle A esto unos pilares Bueno, luego Luego lo hago ver mejor Son de 3 bloques de altura Los Enderman Así que vamos a Hacerles esto Para que no nos puedan golpear Y Esta sería Digamos La parte 1 de la trampa Ahora Si recuerdo bien Luego checo una que hice En otro mundo Son 48 bloques de altura Voy a subir la altura Y voy a fijarme Y ya vuelvo Muy bien Estamos aquí de vuelta Y esta es la estructura básica Muy bien Ahorita les enseñaré A construir esto Y bueno El Enderman Digamos que solo puedes poner En esta zona Va a pasarle esto Va a caer Y quedar listo Para que lo matemos Nos da experiencia Y todo Y bueno ¿Cómo construir esto? Pues es sencillo Vamos a ocupar una placa de prisión Luego aquí Justo aquí Vamos a poner Un bloque Y en este bloque Vamos a poner un repetidor Luego vamos a ir con otro bloque Una antorcha Encima de la antorcha Vamos a poner un bloque Esperen Y encima de esto Vamos a poner otra antorcha Esto va a hacer Que cuando se para aquí De señal Usando Pues una antorcha invertida Y aquí tenemos dos opciones Una es usar un pistón normal Que sería algo así No, no, no Sería algo así Ajá Y aquí Esa sería Una opción Con un pistón normal Que sería así Y la otra opción Es esta Con un pistón pegajoso Que sería así Y acá el bloque Y caerá Muy bien Este sería básicamente Digámoslo así El mecanismo básico De esta trampa Luego eso Solo tenemos que repetir En todo Todo esta área Todo estaría Con placas de presión Repetidores Y todo Pero nos podemos ahorrar Un poco el trabajo Y copiarlo Y pegarlo Con msdit Pero no Yo lo voy a construir Hoy Bueno Lo voy a estar construyendo Ahorita Voy a romper esto No Sería esto Para poner los Repetidores Lo voy a construir De un lado Y ya el otro lado Ustedes lo construyen Ajá Voy a poner Repetidores Y Muy bien Ahora Voy a poner aquí Bloque Bloque Tras bloque Tras bloque Tras bloque Seguido de Antorchas Antorchas Seguido de Otro bloque Aquí Seguido de Más antorchas Muy bien Y seguido de Pistones Pistones pegajosos Sticky pistones Muy bien Ajá Ajá Muy bien Esta trampa Puede tener Más de un piso A que me refiero Con más de un piso Bueno Luego reparo esto Aquí Por ejemplo Si ustedes No se Quieren muchos Endermans Pueden repetir Este piso Unas cinco veces Y van a caer Van a caer Más Endermans De lo que querían Si solo fuera un piso Y al final Lo voy a repetir Cinco veces Para que Vean Que es más eficaz Y finalmente Le ponemos esto Ya con esto Les recomiendo Dejar esto En cuatro de altura O sea Si le van a poner Otro piso Cuatro de altura Y aquí ya el otro piso ¿No? Por ejemplo Es lo que yo les recomiendo No es obligatorio Pero Para que aparezcan A la perfección Aquí Esto le pasaría Caería Y lo mataríamos Y muy bien Voy a completar Los otros dos pisos Estos que faltan Y Ya vuelvo Muy bien Ya estamos aquí Fabrique seis pisos Esta trampa La vi Hace mucho Como tres meses La vi en el foro En el foro de Minecraft Me la encontré Esta la verdad Es que está muy guapa Y bueno Vamos acá arriba Y para el techo Ya Cubrimos El techo Y Le vamos A poner Antorchas O si gustan Pueden poner Agua Pero Como Nos rompería Circuitos Y eso Mejor pongan Antorchas Si ya no Spawnean Enderman También pongan Por acá Para que no Spawneen Por aquí Porque también Pueden llegar A spawnear Por aquí Una vez Ya viene Iluminado Todo Vamos Ya podremos Usar nuestra Trampa Yo no Iluminaré Todo Pero Supongo Que Con esta Iluminación Basta Muy bien Y Vamos a También poner Antorchas Por aquí Para Que no salga Nada mal Muy bien Y Vamos a Activar Game rule Era The move Spawning No Así no se Escribe Spawning Ink Vamos a ponerla En True Para que empiecen a aparecer Endermans Y vamos a esperar Que aparezca alguno Por ahí Allá arriba Y no entiendo Por qué no cae ninguno A veces podría Llegar a tardar Bueno Tengo una idea Voy a Hacer Oh Cayó uno Cayó uno Cayó uno Cayó uno Cayeron Están cayendo Están cayendo Ven Y Están Un corazón Debería de estar Un corazón Bueno Tal vez no estén Un corazón Pero Basta con una espada De madera Supongo Para que Para darles cuello Si no es un corazón Entonces Pónganle 45 bloques En vez de 40 Y Es una forma Muy fácil De obtener Enderpearls Y también De obtener Mucha experiencia Porque los Endermans Dan mucha experiencia Bueno Aléjense un poco Supongo Para que aparezcan Y Ahí Miren como caen Mirenlos Nada más Creo que Mientras más nos alejemos Más van a caer Bueno Ese es el chiste Ese es la función De la Bueno Una trampa Granja Lo que sea Como dije La encontré en un foro Y creo que si hay varios videos Con este mismo modelo De trampa Así que No se sorprendan Si la encuentran Repetida varias veces Y Pues bueno Pues básicamente Eso sería todo por este video Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!